¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy tenemos un gran programa. Ya está en nuestros estudios el señor Aldo Pignanelli, ex presidente del Banco Central, que tiene una mirada crítica de la economía. Por un lado está el gobierno que dice que lo peor ya pasó, y en el medio está el laburante, el que tiene un comercio, una pyme, que estas mejoras todavía no se están viendo. Vamos a hablar con Aldo a ver cuándo va a llegar la mejora en los bolsillos y en la casa de todos nosotros. También otro gran tema. Va a venir un especialista para plantear por qué las propiedades van a seguir aumentando en la Argentina. Ahora que está el boom de los créditos hipotecarios, muchos salieron a buscar propiedades y se dan cuenta que los precios se están aumentando muchísimo. También, si vos tenés ganas de ponerte tu propio negocio, ¿viste que está buenísimo el tema de las franquicias? Bueno, también un especialista te va a contar las franquicias buenas y las franquicias malas. Aquellas que en este momento tenés que ver y aquellas también que podés acceder con muy poca plata, con una inversión total desde 250.000 y 300.000 pesos podés tener una franquicia. Te vamos a contar las mejores. Si tenés preguntas con respecto a esto, le damos la bienvenida a Mechi. ¿Qué tal, Mechi? Muy buenas noches. Hola, Mariano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Espectacular. Bueno, me gusta, me gusta. Buenas noches para todos ustedes. Ya queremos recibir sus preguntas, ya se pueden comunicar con nosotros. Vamos a repasar todas las redes sociales donde estamos. En nuestro Facebook, el perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? También estamos en Twitter, arroba ¿Qué hacemos pesos? Y el WhatsApp es el 116-495-4515. En un rato, entonces, compartimos todos los mensajes. Gracias, Mechi. Vamos a empezar con el primer tema. Y te adelanto dos más que tenemos que son temazos. Uno, la acción del doctor Mercado, que la acción de la semana pasada, que dijo Agrometal, subió más del 20% y la bolsa está de fiesta. Y otra de las inversiones también que te ha relacionado con el tema del blanqueo, una novedad que va a estar contando en instantes también Leonardo Rocco. Bueno, ahora sí vamos a tratar un temita que lo vamos a discutir ahora en instante con Aldo. ¿Qué pasa? Te saludo. ¿Cómo estás, Aldo? Bien, bien. Gracias. Muy bien. Bueno, vamos a ver cómo viene la economía, ya me lo vas a estar contando. Bueno, ¿de qué se trata? Las mejores inversiones, opciones de inversión en pesos o en dólares. No importa lo que tengas, te vamos a contar ahora dónde deberías estar invirtiendo. Si querés invertir en pesos o si tenés dólares y no querés salir de los dólares. Para analizar esto es muy importante que tengas en cuenta tres variables. Siempre tenés que mirar esto a la hora de invertir. Una, ¿qué pasa con la inflación? Dos, las tasas de interés en pesos. Tres, ¿cuál es la proyección del dólar? Y vamos a analizar una por una. La inflación hoy, que sabemos que todavía está alta, lo que es la inflación interanual, vemos que la inflación está cayendo. Según el Banco Central, estima que la inflación del año que viene va a rondar el 20%. Este es un dato importante porque nos permite proyectar a futuro para ver qué tenemos que hacer con esto. Las tasas de interés, recuerdan el 38% que rendían las LEVAC, hoy todavía rinden alto, 26,75%, pero también están cayendo, pero están cayendo menos que la inflación. Este es otro dato interesante. Y el dólar, que está absolutamente planchado, solamente un osado está viendo para el año que viene un dólar superior a los 18 pesos. Entonces, con estas tres variables uno puede empezar a analizar qué le conviene hacer. Entonces, para jugar con los números, por ejemplo, si la inflación fuera del año que viene o dentro de 12 meses, un 20% y las tasas de interés, como se proyectan, más o menos entre un 23 y 25%, el dólar se lo ve por debajo de estas dos variables. Por lo tanto, hoy el dólar pareciera que fuera la inversión perdedora. Nadie debería elegir hoy el dólar porque estaría planchada. Pero ahora, analicemos acá las inversiones en base a tu pronóstico. Si vos querés que la inflación va a ser más alta, tenés inversiones que te permiten ganar lo que se llama la inflación. Si vos querés que las tasas de interés van a estar para arriba, también tenés inversiones que te van a dar la tasa de interés en pesos. Y si vos querés apostar al dólar, también tenés inversiones en dólar. Entonces, vamos a repasar una por una. Si apostás a que la inflación le va a ganar a las tasas de interés y al dólar, tenés que invertir en lo que se llama los plazos fijos UBIS. Son plazos fijos que en vez de darte una tasa de interés cierta, te paga la evolución de la inflación, te paga el CER. Si no tenés bonos con CER, que te paga la inflación más una tasa de interés. Después tenemos las tasas, digamos lo que se llama tasa de interés, que podría ser plazo fijo, LEVAC o bonos BADLAR. Y si no tenemos inversiones en dólares, comprar el dólar billete directamente, letras en dólares, bonos DOLLAR LINK, que es decir, bonos que te pagan la devaluación del tipo de cambio, o bonos en dólares. Quiero hacer una pequeña pausa y preguntarle a Aldo, ¿cómo ves este análisis? Hoy, recién volvemos atrás, comentaba inflación, por lo menos controlada hoy, o está cayendo, tasa de interés también en baja y un dólar planchado. Sí, es un análisis técnico ortodoxo y normal lo que estás haciendo. Juego contra la inflación, la tasa de interés tiene que superar al dólar, es el juego de la especulación financiera. Exactamente. El tema es si esto termina bien o termina mal. ¿Inflación controlada? ¿Es signo de interrogación o es una afirmación? No, está en comillas también, está como... Ah, en duda. En duda. Por lo menos está diciendo, ¿no? Porque va a haber desagradables sorpresas en octubre y noviembre y diciembre con la inflación. ¿Octubre ahora? Sí, sí, este mismo mes. Fuerte aumento de la inflación núcleo, fundamentalmente en alimentos, tenés el traslado de las tarifas, no sé cómo se va a contabilizar el anuncio del gas en el mes de octubre, 9% de aumento en las prepagas, va a ser un índice alto, va a depender el nivel de inflación de octubre de cómo se contabilice el ajuste en las tarifas de gas. Para el mes de noviembre tenés el coletazo todavía de las tarifas de gas, más el ajuste que se viene en los combustibles, más el anticipo de los formadores de precios por el bono que se va a pagar a fin de año. Con lo cual la inflación, la estimación más seria y más optimista para el año que viene es 25%. ¿25%? Al fondo monetario le da el 32%. Permitimos una frase que dijo en la semana el presidente del Banco Central, que ahora lo vamos a ver, que lo quiero discutir con vos porque hoy desde el Banco Central dicen otra cosa. La meta del 17% de inflación para todo 2017 es totalmente alcanzable. Entre el 17% y el 25% vos proyectás es mucha la diferencia. Vos decís que el 17% no se llega. No. No, no se puede llegar por varios motivos. Primero porque el déficit fiscal, de acuerdo al mismo presupuesto que ellos hablan, es un déficit del 7% del Producto Bruto Interno. Es imposible un país con ese nivel de déficit fiscal y con una financiación que en parte va a ser con emisión de moneda, es muy difícil mantener el nivel de inflación. Y después tenés un serio problema en los precios relativos. El dólar planchado está significando ya que tenemos déficit de la balanza comercial y muy fuerte. Según el propio gobierno tenemos hasta donde llegan ellos, hasta el 2019, con un fuerte déficit de la balanza comercial. Entonces todo es un juego donde tenés déficit fiscal, déficit de la balanza comercial, alta inflación, atraso del tipo de cambio. ¿Y en qué termina eso? En un gran endeudamiento. Bueno, el endeudamiento ya lo tenemos. El endeudamiento del año 2016 tiene un récord histórico. No hay ningún antecedente en la historia económica argentina de un país que en nueve meses se haya endeudado entre el sector privado y público, entre pesos y dólares, el equivalente a 42.000 millones de dólares. ¿Y cuál era la opción, Aldo? Porque tampoco sería emitir. Bueno, siempre hay opciones en economía. Obviamente que estamos haciendo un análisis del modelo que aplicó este gobierno. Las opciones son muchas y variadas, depende de qué política y qué modelo económico apliques. Por supuesto que había opciones diferentes. Atrasar el tipo de cambio en un país donde está cayendo el empleo, en un país donde tenés balanza comercial deficitaria, es suicida. Y si no, preguntarle al sector textil. Yo estuve exponiendo el día martes en la exposición, en la conferencia de proteger, y realmente yo había llevado datos, pero la gente de la industria llevó datos más precisos. Vos fíjate que cae el consumo un 30% de textiles en Argentina este año. Y aumenta la importación también. Y aumenta la importación en un 20%, pero cae la exportación un 47%. Está bien, pero Aldo lo entiendo. ¿Cómo manejas estas variables? Porque vos decís, dólar no lo podés tener atrasado, pero sabés que si aumentás el tipo de cambio... Se te va precios. Y se te va precios. Bueno, pero esa es la trampa del modelo. Bueno, pero ¿cómo salí de este modelo entonces? Tenés que salir... Bueno, tenés que aplicar otro modelo. El problema no es ahora, es el origen del 10 de diciembre. El gobierno había tomado un camino, que era una rápida reducción del déficit fiscal, eso es lo que se había anunciado, recuperar la balanza comercial, tener una política monetaria no tan laxa como la que tenemos hoy, y una lluvia de inversiones. Eso era el objetivo y en el segundo semestre, según el propio gobierno, este país iba a parecer más a Suiza que a la Argentina. El empleo iba a crecer, las inversiones... ¿Y ahora qué parecemos? Y parecemos una Argentina menos 3% más de pobreza, más 10% más de inflación, más 2 puntos más del PBI de déficit fiscal. Realmente, te digo, y lo digo con mucho dolor, este gobierno en términos económicos es un fracaso rotundo, son 9 meses de fracaso. ¿Vos decís que ahora no está recomponiendo todo esto? ¿Cómo? ¿No está recomponiendo todo esto? No, no se está recomponiendo. Se está recomponiendo con una lluvia de deuda. La situación es espantosa, te lo puedo asegurar. La economía real es muy, muy desagradable para la gente, para las pymes, para el comercio. ¿Y entonces qué esperamos para el año que viene, Aldo? Yo espero una mejora, una mejora basada en que es un año... Sí, circunstancial, no sustentable. Bueno, quiero seguir, y ya vamos a seguir con el tema del análisis, que acá vamos a analizar para aquellos que, en base a lo que dice Aldo también, no quieren seguir invirtiendo en pesos, sino se quieren refugiar en el dólar. Y analizamos cuáles son hoy las inversiones que tenés a tu alcance, en lugar de ir a comprar dólares y guardarlo, que eso no es una inversión, es un atesoramiento, que pierde también poder adquisitivo. Estas son las cuatro opciones que hoy tiene cualquier persona, las clásicas, plazo fijo en dólares, letras del tesoro en las letes en dólares, un bono en dólares y otro bono que ajusta por devaluación. Y miremos cuáles son los rendimientos que es interesante. El plazo fijo en dólares prácticamente te rinde cero, cero veinte anual es como que no vale ni la pena intentarlo. Las letras del tesoro, casi un 3% anual. Miren la diferencia entre un plazo fijo en dólares y las famosas letes en dólares. Un bono, que este está próximo a vencer en el año 2017, 2.25%, y después tienen los bonos DolarLink, que te pagan la devaluación más un 3,75%. Que si el dólar se movió un 15%, te pagan el 15% más el 3,75%. La gran diferencia, y ahora le voy a preguntar al panel qué piensan, plazo fijo en dólares mínimo 30 días, las letes mínimo 90 días, los bonos en dólares el plazo mínimo de inversión 180 días, y en el caso de los bonos DolarLink depende el bono. Acá tenés un problema también limitante el tema de los días. Y después un tema también no menor es el tema de las comisiones. Como pasa con las LEVAC, mucha gente invierte y las comisiones son tan pero tan grandes que te come parte de la comisión. Le quiero preguntar, ahora sí, al doctor Mercado, el señor Juan Manuel Carnevale, ¿qué piensas de esta ecuación? ¿Cuál es la ganadora hoy para una persona conservadora? Que va, compra dólares, dice, bueno, quiero algo un poquitito mejor. Mirá, yo hoy lo que recomiendo es, coincidiendo con lo que dice Aldo, algo corto y en dólares. Lo ganador para mí es la alete que rinde 3% en dólares y se cobra a los 90 días. Es decir, una inversión también conservadora. Muy conservadora. Bien, señor Leonardo Rocco. A mí vos sabés que dentro de lo conservador tampoco me gusta mirar tan a corto plazo. Entonces, en lo que es dólares, a mí me siguen gustando los bonos en dólares un poquito más largos. Hoy un DICA está rindiendo casi un 7% en dólares y un AI24 está rindiendo cerca de un 5%. Y lo que es en pesos, yo diciendo un poquito con Aldo, creo que el año que viene la inflación va a estar un poquito más controlada, por eso descarto lo que es CONCER o que ajuste como el plazo fijo V. Y para hacer un resumen de lo que es las inversiones en pesos, me voy con los fondos comunes de inversión de tasa. ¿Qué desafío acá, Aldo? Él dijo, no estoy de acuerdo con Piñanelli. Con el 25%. Hay que tener para decirle a Aldo que no. No, yo creo que va a estar un poquito más controlada el año que viene y después se van a disparar los otros dos. Es muy contradictorio lo que dice el gobierno con lo que va a ocurrir. Si vos ves el presupuesto 2017, implica un nivel de emisión monetaria muy importante, un déficit fiscal del 7% y es imposible cumplir con el objetivo del 17%. No dan los números en esa proyección. Pero vos sabés que los presupuestos son relativos, ¿no? Sí, no, no, por supuesto, por supuesto. De cualquier manera el presupuesto, la inflación implícita es del 24% y la devaluación es del 25%, punta a punta. ¿25? Sí, claro. Porque ellos tienen un dólar de... ¿Qué es más un dólar? Un dólar más cerca de 20 que de 18, entonces. A ver, el gobierno prevé un dólar para fin de año de 16 pesos y para fines del año 2017 de 20 pesos. Esos 4 pesos es el 25. Lo que pasa es que si tomás promedio te da un 20 de devaluación. Son números del gobierno, ¿no? Yo creo que es insostenible para el equilibrio macroeconómico de la Argentina seguir atrasando el tipo de cambio. Porque eso te retrasa aún más las inversiones y te posiciona en un costo caro en el mediano plazo en deudarse en dólares. Hoy sos caro, vas a ser mucho más caro. Pero ese... Perdón, perdón, Juan. El problema es un poco más macro y a largo plazo. Porque vos decís, el tipo de cambio está atrasado, pero según quién lo mirás. Porque si levantás el tipo de cambio, favoreces al empresario o a la industria que a lo mejor lo podés alivianar vía bajar la presión fiscal. En cambio, de esa manera, directamente la trasladas a precios, contradecidas a inflación... En un modelo económico como el actual es una obviedad que si vos ajustás el tipo de cambio va a ir a precios. Por eso te digo. Entonces, por eso el gobierno no lo hace. Lo que yo te estoy diciendo es que no es que no lo va a hacer. El gobierno prevé, va a intentar una devaluación del 25% el año que viene. Se posiciona sobre todos los datos que vos diste, sobre el 17 de inflación, sobre la tasa de interés. Entonces, es evidente que el gobierno, y va a intentar hacerlo, de ahí a que lo logre... Después de las elecciones, Aldo, ¿no? Después de octubre, por ahí. Antes o después, eso ya. Ahora, ¿el problema cuál es? Que dada el desequilibrio fiscal que tenés, dada el problema de la competencia interna, te presiona sobre los precios de la devaluación. Ese es un problema que el gobierno no ha sabido hasta ahora resolver. Le está pasando lo mismo que a Kicillof en el 2014, cuando devaluó un 30% y la inflación fue de un 35%. Este año, la devaluación va a ser del 55%, punta a punta, y la inflación va a estar arriba del 40%, 43%. O sea, que los precios internos quedan por debajo todavía de esa devaluación. Entonces, tenés ahí un riesgo que la inflación siga presionando en los primeros meses. Yo no tengo ninguna duda que la inflación no va a bajar en el nivel que dice el gobierno. Es imposible tener una inflación de 17% en estos términos macroeconómicos. Tendremos que esperar. Aldo, permíteme, primero le quiero decir a la gente que en instante vamos a estar hablando. Dos especialistas vienen. Uno, el negocio inmobiliario, que te va a explicar por qué las propiedades van a seguir aumentando. Y también el secreto, el manual de la franquicia, las que tenés que mirar, las que tenés que evitar. ¿Y dónde hoy está el gran negocio? Porque algunos dicen, me pongo el cafecito o tengo que escapar del cafecito y me tengo que poner otro rubro. Y ahora vamos a cambiar de tema. Un tema muy interesante, Aldo, que tiene que estar relacionado con el tema del blanqueo, que mucha gente que debería ingresar al blanqueo no sabe que lo tiene que hacer. La gente está totalmente desorientada. Y el señor Leonardo Rocco va a presentar un tema muy interesante, que atención, si vos tenés una propiedad, nunca presentaste bienes personales, un tipo común, tenés una propiedad, un ambiente, dos ambientes, te va a contar qué es lo que tenés que hacer. ¿Tenés que entrar al blanqueo o tenés que presentar, lo que se llama una especie de rectificativa, con bienes personales? Es así, le digo, la situación hoy del tema del blanqueo con las propiedades, ¿no? Gente común que tiene una propiedad que fue lo único que pudo construir o generar patrimonialmente en su vida. Exactamente, Mariano. Y bueno, tratamos de sacar este cálculo porque me llamó la atención mucha gente que a lo mejor tiene propiedades. Estamos hablando de gente común, ¿no? No estamos hablando de gente que a lo mejor tiene mucho dinero, que generalmente se dice que es el que va a blanquear. Y te vienen a consultar con este problema. Tengo una propiedad que nunca declaré en bienes personales, pero no quiero tener problemas. Y te vienen a ver para entrar al blanqueo. Pues lo que te vamos a mostrar nosotros hoy es que hay que analizar otras alternativas porque no siempre el blanqueo es la solución. Fíjate esto, vos sabés que la FIP te pregunta dos cosas, ¿no? Si pagaste los impuestos y pagaste bienes personales. Y la otra pregunta es si la plata que vos generaste para comprar ese bien está en blanco o no. Bueno, hay dos opciones. Que sea por años no prescriptos, que sea para atrás del 2009, o que la hayas realmente generado con sueldos o con ganancias lícitas, ¿no? Sí, perdóname, Diego. Acá lo que estamos viendo en la placa directamente es una persona compró una propiedad por un valor de 160.000 dólares el año 2009. Y que hasta el momento nunca la declaró. La compró, digamos, por derecha, ¿no? Ahí vamos al ejemplo de lo que te decía. Esta persona la compró en ganancias prescriptas o puede ser el caso de que sea ganancia lícita. Ejemplo típico la donación. Fijate este caso, 160.000 dólares del año 2009 son cerca de 779.000 pesos. Ahora, ¿cuál es la opción a valorar? Si esta persona nunca presentó bienes personales, quizás no le conviene entrar al blanqueo, sino presentar bienes personales de los años no prescriptos. ¿Por qué? Porque la diferencia del blanqueo y bienes personales es la evaluación. El blanqueo se evalúa a valor de mercado el 22 de julio para estas personas físicas. Sí, acá lo más importante la gente tiene que saber, y corregime si no es así, que algo tiene que hacer. Muchos piensan que es blanqueo. Y por ahí no es blanqueo, pero se tiene que poner al día impositivamente. Correcto, porque después la capacidad ociosa que va a tener la AFIP va a ir a atacar justamente a los que no entraron. Pero dejame seguir con esto de la placa que es muy importante. En este caso, el valor de compra siempre fue superior a la evaluación fiscal, que vos tenés que evaluar a la evaluación fiscal o valor de mercado de compra el mayor. Fijate en este caso lo que se hubiera ahorrado esta gente por presentar bienes personales desde el 2010 para acá, o sea, 6 declaraciones, pagando los interés. Y si me pongo al día 6 años. Exactamente, te pones al día, mirá la placa. Si vos presentás bienes personales con esa tasación, pagás un impuesto con intereses incluidos a la fecha de 75.000 pesos. En cambio, si lo hacés con la opción de entrando al blanqueo, la misma propiedad hoy está a 280.000 dólares, que son 4 millones y pico de pesos, fíjate, 200.000 pesos del 5% del blanqueo. Ahora, claro, y fíjate esta opción también, si vos entrás por bienes personales y no por rectificativo, o sea, presentás los originales, también podés usar la opción de la moratoria, o sea que lo podés financiar en muchas botas. Aunque mucha gente dice, tengo una propiedad, me dicen que tengo que pagar, corregime, es el 5%. El 5%. El 5% cash, uno dice, tengo 100.000 dólares, ¿qué tengo para el 5.000 dólares de una? No tengo un mango. Y en verdad no es que hay que pagarlo y entrar en el blanqueo de esta forma, sino presentar, como bien decís, los papeles, la declaración jurada de bienes personales, que no presentaste en su momento. Correcto, y fíjate, en la cuenta que hicimos, es casi un 40% del costo de blanquear. Así que, en muchos casos, atentos, sobre todo aquel que tiene su propiedad, su casa de toda la vida, o un bien inmueble de esas características, analicen esa opción, porque no es solo blanqueo. Bueno, Aldo, te quiero preguntar el tema del blanqueo. ¿Vas en un éxito? ¿Y cuánto proyectás? Porque ya nadie entiende, 60.000, 40.000. 100.000, dijo alguien en la bolsa. 100.000 millones de dólares. Mira, bueno, primero te felicito, porque tengo un análisis igualito para un cliente mío, que estuve ayer sobre el tema de la moratoria. La gente no entiende nada. Y no, y lógico. Bueno, para eso estamos los contadores, por eso estamos hasta acá de trabajo. Tenemos un rol social ahora mismo. A pesar de los bancos. A veces hasta en el subte me para la gente. No puedo llegar a veces a mi oficina porque la gente me para en el subte y me pregunta cómo hago el blanqueo. Es increíble, es divina. Pero, bueno, el tema del blanqueo. A ver, rápido análisis de la cosa. Comenzamos el anuncio del blanqueo con un número que inclusive un gran amigo personal, como es Adel Mugavi, presidente de la Bolsa de Comercio, llegó a decir en una conferencia que se iban a blancar 100.000 millones de dólares. Blanquear, no que ingresaban al país, sino que la gente iba a blanquear 100.000 millones de dólares. Yo lo miré y dije, habrá tomado mucho vino en desayuno. Es un número que a mí no me cerraba por ningún lado. Pero, bueno, uno trata de ayudar. Después vino alguien y que lo sigue diciendo que es un alto ejecutivo de un banco privado que habla de 60.000 millones de dólares. Después otros dijeron 40.000, otros 20.000. Hasta ahora el resultado es el siguiente. Vamos a los números concretos. 30 de septiembre, primer vencimiento que era la opción del bono de tres años, cero. Hubo un solo caso, que debe ser uno de ellos para justificar. Emitieron bonos por 3.600 millones de dólares y no hubo ninguna suscripción. Fracaso. 31 de octubre vence los pesos del colchón o de las cajas de seguridad. Tuvieron que postergar 21 días más porque no hay muchas presentaciones, hay muchas cosas engorrosas. Hay muchas trabas, los bancos y demás. Los bancos hicieron la vida imposible. Hay muchas trabas, pero también la AFIP ponía trabas porque hasta hace dos días, lo que vos decís de la rectificativa, lo sacó la semana pasada la AFIP, esa opción, porque hasta ahora no estaba, no estaba claro cómo era. Lo original siempre, rectificativa, podías no meter en moratoria. Claro, sí, sí, pero no estaba claro qué cosa podías meter en rectificativa. Si eran bienes que ya habías declarado y no pagado o mal declarado, de pronto ese bien estaba declarado en 10 mil dólares y vale 100 mil. No estaba claro, lo aclaró la AFIP la semana pasada y ayer salió la prórroga el 21 de noviembre. O sea que hasta ahora los contadores teníamos... ¿Hasta ahora cuánta plata se... Mirá, yo tengo un dato de hace 10 días. Me está faltando el cierre del viernes pasado, que seguramente lo voy a tener el lunes que viene. ¿500 palos? Sí, entre 400 y 500 millones de dólares los bienes presentados. Lo que sí a uno lo hace poner un poco más optimista es que se abrieron más de 13 mil cuentas específicas en los bancos, porque yo creo que si bien el primer test fue un fracaso el 30 de septiembre, el segundo 31 de octubre pinta para lo mismo, la gran jugada es el 31 de diciembre, porque ahí se blanquean los bienes que están en el exterior. Sí, y pagás el 10 en lugar del 15. Claro, bueno, después tenés la otra el 31 de marzo que ya pagás el 15. Y tu cálculo, ¿cuánta plata crees que va a entrar? Mirá, la verdad, yo voy a repetir una frase que dijo el secretario de Finanzas Caputo en una reunión que para mí fue el más racional, no tengo la menor idea. Todo lo que entre, bienvenido. Sí, sí. No, porque es muy difícil hacer una estimación. Primero, la Argentina es la Argentina. Mirá, yo tengo un colega que hizo un cálculo, si en Chile entraron con un blanqueo parecido a 20 mil millones de dólares y nosotros somos tres veces la economía chilena, van a blanquearse 60 mil millones de dólares. La seguridad jurídica de Chile es distinto. Acá los últimos dos blanqueos entran 4 mil palos. Claro, sí, sí, sí. Yo creo que si entran 20 mil, yo festejo. Ah, bueno, eso es algo. Ahora... Y el gobierno creo que también, ¿no? Sí, yo creo que hay una gran incertidumbre. Va a haber, va a haber presentaciones, pero creo que no va a ser el volumen que se creía originalmente por parte del gobierno. Bien. Aldo, vamos a ir a otro tema. Atención que todavía nos falta. La acción del doctor Mercado que está de fiesta. ¿Por qué? Porque la bolsa no para de subir. Todas las recomendaciones que hace la gente y ya lo saluda por la calle. Es más famoso que Aldo Pignanelli últimamente en la calle. Lo para en el sub, en el colectivo, en todos lados. Muy bien. También al doctor Mercado. Así que anda, en instantes va a estar contando una acción que para él también promete. Lo que voy a llegar es una Ferrari. Se ve que ganó. Sí, claro. Ojo, va a tener la firme en la puerta del próximo programa. Y atención, ahora vamos a tratar un gran tema, un gran tema que un especialista nos va a contar por qué cree que las propiedades van a seguir aumentando. Pero antes que eso, tengo un consejito. Compara y cambia tu auto, todas las marcas y los planes de ahorro, en un solo lugar. Ingresá a autosencuotas.com. Mirá. Muy bien. Ingresá a autosencuotas.com y podés elegir todos los planes de ahorro, la mejor financiación y las mejores marcas. Y atención, un anticipo. Se viene el Cyber Monday, 31 de octubre y 1 de noviembre, lunes y martes próximo. Ingresá ahora, anotate y recibí todas las ofertas que dicen que va a haber descuentos increíbles para que puedas acceder a tu auto cero kilómetro. Autosencuotas.com. Bueno, ahora sí quiero saludar a un amigo, Germán Gómez Picasso, de Reporte Inmobiliario. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? Gracias por la invitación. No, por favor, un placer. Sé que la gente acá siempre, todos sueñan con el tema de las propiedades, sueñan con el tema de los nuevos créditos hipotecarios, pero a la hora cuando van a negociar o empiezan a buscar, iba a decir el diario, por internet, se sorprende que los números, los precios subieron muchísimo. Subieron, sí. Ya subieron en el último año en el orden de entre un 5 y un 10%, dependiendo siempre, obviamente, del tipo de propiedad, pero están subiendo. Pero todo el usado, el nuevo, que el nuevo tiene una explicación, pero el usado también... El nuevo está subiendo más todavía. El nuevo tiene el problema de que los costos de construcción aumentaron mucho en dólares, porque el dólar planchado, como bien decían ustedes al principio, hizo que los precios suben en pesos, con dólar planchado se dispararon en dólares. De hecho, estamos en el techo histórico de costo de la construcción en dólares, hoy. Nunca estuvo tan alta la construcción en dólares en Argentina. Tené en cuenta que construir un edificio de departamentos, tenés un costo de construcción de mil dólares por metro cuadrado vendible, ¿no? Y para construir una casa, una casa típica de las que se hacen en los country, de perímetro libre, mil quinientos dólares en metro cuadrado. Mirá, acá tenemos acá el monitor, mirá cómo lo titulaban. Construcción al rojo vivo, costos en dólares imparables, que tiene que ver con lo que vos dijiste. A ver, pasame a la otra placa, creo que está el gráfico, que este gráfico es muy llamativo, que lo que muestra es justamente... Miren, por ahí no lo llegan a ver en casa, si lo puedo meter a pantalla completa. Pero miren ese serrucho, que ahí lo que está mostrando el último dato, el pico de lo que fue aumentando el costo en dólares, que esto es lo que se traslada después a precios. Fíjate que en los 90 habíamos estado en el orden de los 600 dólares, después bajó mucho con la devaluación, y habíamos tenido un pico ante el cepo, con unos 800 y pico de dólares, que fue superado ahora el mes pasado. Entonces, bueno, esto afecta mucho al mercado inmobiliario, porque qué hace, que los costos, los valores de los apartamentos a estrenar suban bastante, y eso obviamente tira el precio del usado hacia arriba. Entonces, hoy la... Una pregunta, perdón, técnica. ¿El ajuste de la mano de obra ya está tomado en septiembre, en ese costo? Hubo un ajuste probablemente en octubre, y en enero hay otro ajuste, que va a llegar al 22% más, entonces eso va a impactar en otro 10% más en la mano de obra. Exactamente. Porque la mano de obra impacta en un 50% en ese costo. Bueno, miremos, de todas formas, los incrementos en los costos de la construcción, medidos en pesos, están más tranquilos. No se están viendo los incrementos que se vieron durante 2014 y 2015. Están más tranquilos. Ahí estaba desvirtuado también con el dólar paralelo, que no se sabía qué dólar tomar, y aumentaba todo, ¿no? Pero miremos la próxima placa también, que tiene que ver cuánto está el metro cuadrado de construcción. Digamos, vos que tenés que construir en tu casa, costo del metro cuadrado de tu casa, 1.500 dólares. Vos tenés en cuenta que 1.500 dólares es construir la casa nada más. Eso le tenés que sumar el costo del terreno. Y si la casa se está haciendo para vender, el que la construye, tiene que obtener una ganancia, una rentabilidad. Por lo menos el 20%. Entonces es muy difícil que te vendan una casa prácticamente nueva por menos de 2.000 dólares al metro cuadrado, porque seguro tenés 100 o 200 dólares por metro cuadrado de costo de la tierra. Entonces, ¿hoy dónde está la oportunidad de compra? Porque sabemos que el nuevo no te regala nada. Te traslada realmente, lo que llama el costo de reposición. No, yo creo que la oportunidad, a mí me parece que los precios van a seguir subiendo. También me agarro de lo que dijiste vos al principio, la llegada de crédito hipotecario, las líneas de crédito UV y UVA, que son realmente muy atractivas para un inquilino. Son muy criticadas porque se indexan, pero al inquilino también indexan al alquiler todos los meses. Entonces yo creo que el mercado hipotecario va a explotar con estas líneas y va a salir mucha gente con crédito en la mano a comprar propiedades. Esto va a generar una presión en los precios de inmuebles que estén por debajo de los 200 mil dólares. Bueno, Germán, acá me dicen que tenemos una pregunta que debe estar relacionada con el tema. Mirá, a través del Facebook nos dejan este mensaje. Lamentablemente, cuando hay créditos, las propiedades aumentan y nadie puede comprar. Yo creo que nadie pudo comprar los últimos años porque no había ningún crédito. Por lo menos si tenemos crédito va a haber una gran parte de la población que no podía ni soñar en una casa o poder soñar a partir de una línea hipotecaria. Porque no sé si va a mirar tanto cuánto vale el inmueble, sino cuál es la cuota que tiene que pagar y si puede o no pagarla. Y hoy la gente se anima porque, por ejemplo, la gente escucha a Aldo y dice que la inflación va a ser superior al 25. Ahora la inflación no es los 40 que teníamos antes. ¿La gente no tiene miedo? Mirá, yo lo escuché atentamente a Aldo al principio. Yo conozco de mi negocio, el negocio inmobiliario de la construcción. La verdad que el negocio inmobiliario de la construcción pasó los peores años de la historia. 2012, 2013, 2014. No hay año, vos te vas 50 años para atrás y no encontrás nunca cifras tan malas como las que tuvimos. Y el sector, desde el año pasado, empezó a mejorar un poquito. Es paulatino, es muy lento, es muy buena la noticia de crédito hipotecario. Y yo creo que sí, que la gente a poco se está animando. De hecho, se están vendiendo más inmuebles. Las escrituras mejoraron y los precios se están mejorando. Bueno, otro de los temas que mucha gente tiene unos mangos que va a blanquear, y se pregunta si en este momento conviene comprar una propiedad y ponerla en alquiler. Si es negocio. Pero antes que eso quiero... Ahí lo vemos en la placa. ¿Es negocio comprar un departamento? ¿Y alquilar lo que es la inversión tradicional de todo argentino que logra juntar unos mangos? Ahora te voy a pedir que me lo contestes. Pero, Mechi, tenemos otra pregunta para Germán. Sí, por acá nos dicen, a ver, mi miedo con los créditos es la inflación. ¿Cómo saber qué va a pasar en tres años? Bueno, ahí le contesto lo mismo, lo que decíamos recién. Él, esta persona que está interesada en una propiedad, seguramente es inquilino. Paga una cuota de un alquiler. Cada dos años, primero que se lo indexan en alquiler. Se lo indexan semestralmente o anualmente. Y cada dos años tiene que mudarse, buscar otro departamento, pagar el depósito, la comisión, todos los gastos administrativos. Entonces, de alguna forma, cuando vos comparás hoy un crédito UV o UVA con un alquiler, te combine por lejos el crédito UV o UVA porque pagás casi lo mismo y la gran diferencia es que pasas a ser dueño. Y aparte, Germán, coincidiendo con tu análisis, hoy por hoy está indexando a seis meses y todavía indexan al 30% la mayoría porque como no hay alquileres, también se abusan de eso. Y aparte, también vas a amortizar ese 25%, por ejemplo, si es la inflación del año que viene, como dice Aldo, con el aumento del valor del metro cuadrado también. Exacto. Se licúa. Sí, y Germán, contame, hoy la persona que quiere buscar una oportunidad, ¿hoy conviene comprar para alquilar o la renta sigue estando muy baja en dólares? La renta es baja. La renta es baja, la renta es del orden del 4% bruta, lo que se dice la renta bruta, que es un poquito mentirosa, porque ahí no se descuentan un montón de gastos en los que entra el comprador, cuando compra, cuando vende, escrituras, comisiones, etc. Y además esa renta bruta genera como... tiene una hipótesis de que el inmueble está eternamente alquilado y sabemos que no es así. La renta real, la neta, cuando se hace un cálculo financiero, es de la mitad, del 2%. Yo creo que el que compra una propiedad y se conforma con el 2% de renta, en realidad está pensando más en la revalorización de la propiedad que en la renta, está pensando que en el futuro va a valer más. Negocio no es, la verdad que negocio no es. Y no nos olvidemos de lo que está pasando, hablamos de blanqueo, el lío es que es tener hoy una propiedad, todo el tema tributario, o sea, los impuestos que hay que pagar. Yo creo que, a pesar de que me juegan contra, porque estamos en este negocio, no es algo atractivo, o sea, sí tener tu casa, tener a lo mejor algún inmueble, pero no te podés llenar de propiedades, porque la verdad que hoy son un problema. Aldo, te quiero preguntar hoy, si tuvieran dos situaciones, si tuvieras la plata, si comprarías hoy, porque por ahí crees que más adelante te va a costar más comprar esa propiedad, y si no tenés la plata, si hoy entrarías en un crédito UBI o UBA que ajusta por inflación. La verdad, honestamente, le tenés que decir a tu pibe. Sí, sí, si tengo el dinero, busco oportunidad, porque una cosa es lo que se pide, otra cosa es lo que se concreta, ¿no? Siempre, cuando vos tenés la plata en la mano, podés poner ciertas condiciones en el precio de venta si encontrás su necesidad. Y tenés que buscar departamentos que sean como caramelos, que sabés que rápidamente se pueden vender. Yo haría una hipótesis de esas características, buscar algo en oportunidad, un precio, hacer una oferta. Con respecto a los créditos hipotecarios, creo, hasta ahora, el único interesante que hay es el del Banco Nación, o el más interesante, mejor dicho. Porque te da tres años... Te da tres años de cuota fija, y a partir de ahí viene un ajuste que siempre va a estar relacionado con el 30% de tus ingresos. El problema que estamos teniendo y lo tiene el Banco Nación, en primer lugar, que no tiene una fuente genuina de financiamiento para un gran volumen de ese crédito. Ya hay pedidos casi 40.000 créditos en el Banco Nación. Otorgados... Claro, exactamente. Se otorgaron 3.000, de los cuales desembolsados son 1.500, porque en 1.500 uno espera a ver si consiguen adquirir el departamento. O sea, hay una buena voluntad, pero el mercado no está ágil. No por voluntad solo del banco, sino porque a la gente le cuesta cumplir con los requisitos. Mirá, la paradoja... Esto es muy simple. Cuando estás en una economía de alta inflación, es muy difícil el crédito a largo plazo. En teoría, en los libros, dice que la tasa de interés, ¿qué es? Es la inflación futura esperada más la renta del capital. Por eso el amigo Sturzenegger deja el 27, porque la renta normal del capital acá es 3%, 24 de inflación es 27. Yo no te tiro ningún secreto. Por más que lo apreten, por ahora Federico no va a bajar la tasa, porque si no se le desequilibra el modelo que vos explicaste muy bien al principio. Acá el tema es que tenemos que buscar otra forma del financiamiento. De largo plazo, con tasa fija y que haya un seguro de tasa que de alguna manera... Como decís, todavía la inflación está inestable. No, bueno, claro. Enestable es muy difícil. Permitíme, Aldo, y Germán, te quiero preguntar también que vos me digas dónde están las oportunidades hoy en el negocio inmobiliario. Pero antes de eso, tengo un consejito. Invertí con los expertos. Los fondos de Balance Capital rindieron hasta un 47% en el último año y un 185% en los últimos tres años. Ingresá a invertirenvienes.com. Mirá. ¿Cansado de perseguir siempre al dólar? Probó otra manera de invertir y ahorrar. Invertí en fondos comunes de inversión con invertirenvienes.com. Comunicate con nosotros. No te quedes con las ganas de invertir. Ingresá a invertirenvienes.com y podés elegir entre diferentes opciones los mejores fondos comunes de inversión que se adapten a tu objetivo y a tu bolsillo. Sos arriesgado, vas a tener un fondo que cumple ese objetivo y si sos más conservador también. Invertirenvienes.com. Atención, ya viene el tema de las franquicias. Querés poner un negocio y te vamos a contar las mejores franquicias y también ya viene la acción del doctor mercado. Bueno, Germán, oportunidades. Así directamente. Sí, en eso coincido con Aldo. O sea, buscaría alguna propiedad muy específica. El tema es encontrar el inmueble que realmente acepte una oferta y que sea una muy buena propiedad. Eso si hablamos del usado. En construcción, yo creo que es un muy buen producto buscar estos galpones, fábricas. Acá hay medio abandonados en zonas periféricas, no en zonas centrales, no también ubicados. Y a partir de ahí, armar complejos de vivienda con un toque moderno, lo que se le llamaba loft o algo más pensado para un público joven. Me parece que ahí hay un segmento que tiene muchísimo potencial, no tenés que hacer toda la inversión de la construcción, partís de ya un valor metro cuadrado mucho más bajo que te incluye la cáscara, por lo menos, y ahí sí creo que hay un potencial como para desarrollar viviendas a un costo en las que se podrían vender por debajo de los 2.500 dólares y hacer metro cuadrado. Bueno, perfecto. Bueno, les agradecemos mucho Aldo Germán, muy interesante. Bueno, Aldo, ¿te quedás un ratito? Me quedo. Ya estoy jugado a esta hora. ¿Qué? Ya estoy jugado a esta hora. No más de jodas, estás haciendo la previa acá. Sí. Bueno, quiero que escuches al Doctor Mercado porque la bolsa está de fiesta y el Doctor Mercado tiene su presentación. Doctor, la publicidad diría que estás dulce. Estoy dulce. La diabetes por acá. Sí. ¿Qué ha pasado la bolsa? ¿Es normal que suba tanto, que no baje nunca? A ver, los árboles no crecen hasta el cielo, eso hay que tenerlo claro y más empezando la semana que viene. Ojo con la corrección que es obvio que va a venir pero lo que está pasando es que está entrando plata del exterior y en este momento se están focalizando en acciones del panel general por lo que les digo el volumen está creciendo fíjense cómo está creciendo la inversión en acciones del panel general en donde tendríamos que poner el ojo a acciones que tienen un recorrido alcista todavía. ¿Cuál es la acción de hoy? A ver, la acción de hoy es una acción vamos directo a los bife como quien diría ahí está, ahí va, vamos. Endesa Costanera así, con nombre y apellido te lo digo director por favor ponga la las ventajas de Endesa Costanera ¿a qué se dedica la empresa? ¿a qué sector? para los que no siguen para la gente que es la parte de generación de energía eléctrica o sea que está atada a lo que son los ajustes de tarifas que se están dando en este gobierno que ya anunciaron que van a seguir continuando el año que viene y vamos a ir a un precio internacional de la energía. Si es una empresa se mejora obviamente la recomposición obviamente que viene de la mano con el tarifazo y demás. Exactamente cuando te dicen la energía está cara bueno estos muchachos cobran la energía vos podés asociarte a esta empresa y veamos las ventajas que tiene esta empresa obviamente está claramente beneficiada por el aumento de la energía que va a seguir hasta llegar a niveles internacionales tiene a lo que es el sector un buen nivel de inversión y si uno la compara contra otras empresas podemos decir de la región que está barata respecto de sus comparables pero como yo siempre digo no todo lo que brilla es oro ahí viene lo negativo vamos a ver dile lo negativo bueno esta acción justamente que estaba retrasada y sigue estando retrasada ya subió más de un 130% en el año a su vez tiene una baja generación en sus turbinas y tienen un mantenimiento caro porque son turbinas viejas ¿por qué? porque son empresas que en realidad han puesto poca plata retrasaron la inversión exactamente durante mucho tiempo se retrasó la inversión y ahora se están pagando los platos rotos por eso es que uno va a ver que en verano vamos a tener cortes programados de energía pero esta acción mirando el costado positivo sigue teniendo un recorrido alcista más allá de que los árboles no crecen hasta el cielo pensando en la semana que viene bueno excelente Juan y sabes que lo convenciste al señor Aldo Pignanelli que eso no es menor lo convenciste Aldo Pignanelli es comparador no lo que dijo que es verdad que están entrando fondos del exterior para invertir en la bolsa y eso está generando una presión alcista sobre los precios así que es un buen momento bueno espectacular atención lo que viene todo lo que tenés que saber de franquicias no te lo podés perder las buenas las malas te vamos a contar todo una pequeña pausa y enseguida volvemos ganá un viaje a Nueva York para dos personas ingresá a invertironline.com barra desafío y ya tenés listos 100.000 pesos virtuales para invertir haces al menos 5 transacciones y ganás más de 150.000 pesos en premios te esperan juegan el desafío de inversiones más importante del país registrate ¿cansado de perseguir siempre al dólar? probó otra manera de invertir y ahorrar invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com comunicate con nosotros ¿sos corredor inmobiliario y querés un cambio de trabajo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible Nueva comunidad Adrián Mercado gestión inmobiliaria el placer de operar con el que sabe Vení tenemos un Adrián Mercado para vos ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 Editorial Granica presenta el nuevo libro de Leonardo Rocco Inventarte El arte de dominar tus finanzas e inversiones Encontralo en todas las librerías del país ¿Sos corredor inmobiliario y querés un cambio de trabajo? Adrián Mercado te acerca una solución rápida, fácil y accesible Nueva comunidad Adrián Mercado gestión inmobiliaria el placer de operar con el que sabe Vení tenemos un Adrián Mercado para vos En Provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del grupo Provincia Muy bien seguimos en ¿Qué hacemos con los pesos? y como siempre le agradecemos al mejor Sushi My Sushi no vendemos una imagen vendemos Sushi 4-543-8357 Espectacular me encanta este Sushi bueno atención ya viene el tema de franquicia todo lo que tenés que saber en este momento y quiero saludar al señor Ángel Bonasola ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo andás? Bien muchas gracias Mariano por invitarme No por favor me dicen que sos el número uno de franquicias así que te vamos a explotar entre todo con Aldo con todo el equipo que hacemos con los pesos bueno hoy la franquicia es para cualquiera que sea cualquiera de un capital ¿No? La franquicia es el formato comercial más exitoso del mundo y eso se demuestra no solamente en Argentina sino en otras latitudes y realmente puede ser para todo el mundo para todos los bolsillos Bien ¿Cuál es la desventaja de una franquicia? La franquicia la desventaja es estar bajo un paraguas de una marca donde hay que hacer caso a diferentes directrices para cumplimentar todas las obligaciones que tiene el franquiciado sobre lo que le exige el franquiciante Bien quiere decir que cuando uno no es muy obediente tiene que tener cuidado porque uno dice no yo quiero hacer esta oferta quiero vender de esta manera y las marcas te imponen muchas veces Sí aparte el argentino no es muy obediente en los negocios es muy del lápiz en la oreja diría yo pero lo que hay que tener en cuenta es que hay que hacerle caso al franquiciante De todas las franquicias que hay más o menos ¿Cuál es? Viste como hoy está en los emprendimientos que a 10 emprendimientos viven o sobreviven uno, dos o tres no más que eso con el tema de las franquicias todas las franquicias que se largan ¿Son un éxito o caen muchas en el camino? No, lo que vemos cada 5 años cada 10 años es un efecto de telaraña diferentes rubros ahora está muy de moda el spa de manos y pies que se ven más de 5 15 franquicias que salen año a año a cuatro manos digamos sí y eso por supuesto que van a quedar en el mundo viviente algunas pocas y pasa con las cafeterías pasó con ahora está también de muy en moda las cervecerías bueno mira vayamos paso por paso ahí tenemos los números acá tocaste el tema estética y salud uñas esculpidas me encanta depilación peluquería dietas me vendría muy bien cosmética que será que es de todo fundamental todo no? acá es de 550 mil pesos esto que es todo digamos poner el negocio o solamente pagarle lo que se llama el fee a la franquicia no son las cuatro variables fee de ingreso obra civil stock inicial y equipamiento eso es lo que comprende la inversión para instalar una franquicia hoy en día y estos son los rubros que en la estética de salud están teniendo más demanda y vea veo los números a ver no es una locura hoy estamos hablando entre 30 mil 40 mil dólares para poner un negocio que es lo que sale poner cualquier cosa que vos lo tuvieras que poner directamente te sale más o menos esto si lo que tiene bueno un sistema de franquicia que no voy a correr con el riesgo del prueba y error lo que me da la franquicia un sistema de franquicia es tener ese respaldo de yo poder adquirir experiencia de parte del franquiciado del franquiciante y no yo no equivocarme en el día a día de un negocio sin experiencia ¿está bueno digamos porque uno elige una franquicia que tiene muy poco tiempo? ¿no es una marca que salió que se lanzó al año ser franquicia ¿está bueno ser el primero o es mejor dejarlo correr? no hay que estar cuando la ola ya está formada y tiene forma el negocio nunca hay que tratar de ser el primero y lo que hay que ver es la cantidad de locales que ha abierto en el último tiempo y siempre yo digo un consejo muy importante hablar con otros franquiciados esa es una herramienta para la inversión fundamental no quedarme con lo que me dice el franquiciante sino buscar algún local que esté cerca ¿con qué te vas a encontrar mañana? con qué voy a encontrar y elegirlo yo algunas preguntas técnicas ¿el local es alquilado o propio? no alquilado siempre ¿y por qué plazo la franquicia es ineterno no es por el plazo que dura el alquiler? no lo que tiene lo que estamos viviendo para el mundo de las franquicias que nunca lo vivimos en estos últimos 12 años o 15 años es que realmente el gobierno actual ha visto la franquicia como una herramienta de crecimiento para la PyME o el negocio por ejemplo el Ministerio de Producción lanzó 3 oportunidades de crédito para desarrollo profesionalización del sistema franquicia e internacionalización con un crédito de 60% hasta no reembolsable en un 60% eso nunca se vio y otra de las cosas muy importante es que el año pasado con el código civil nuevo se incorporó el marco legal que antes estaba bajo un contrato atípico y hoy tenemos una reglamentación para lo que son los sistemas de franquicia ¿y qué ventaja tiene para el que pone la plata? y la ventaja es poder ver los últimos dos años de balance que antes no se exigía era todo de palabra confío confías era ese el sistema y ahora hay una reglamentación que el franquiciado lo cubre hay algunos grises unos grises pero hay un marco mucho más importante para poder sostener el sistema de franquicia Ángel creo que tenemos el caso de indumentaria es así diré que es otro de los rubros más elegidos en este momento que si todos se unían con el bar la indumentaria o la indumentaria por ejemplo accesorios y ahí se rompe interior bueno ropa interior franquicia entre 300 mil y 500 mil pesos quiere decir esta es un poco más económica en módulos en módulos para shopping uno puede encontrar módulos chiquititos chicos de shopping pueden encontrar módulos de accesorio también equipamiento para celular que estaría por fuera de la indumentaria y ropa interior con estos precios y cuánta plata puedo ganar vamos por el caso inviertos en alguna franquicia 300 mil pesos en cuánto tiempo recuperas la inversión y cuánto puedo llevar mi bolsillo todos los meses hay casos que se recuperan en 12 meses como los mejores casos y otros casos que se recuperan en 24 o 26 meses según la inversión entre 15 mil o 30 mil pesos por mes y hay una relación entre la marca y la ubicación esas son las dos conjunciones que uno tiene que analizar el poder de marca y a dónde la voy a ubicar a esa marca porque si yo tengo una buena marca y no la ubico en un buen lugar y para eso está el franquiciante para poder asesorar eso sería lo más importante para analizar y con el tema perdón Mariano cortita el tema de los costos ocultos ¿qué le recomendás? porque viste también tienen que pagar un canon de publicidad o un canon de sobre ventas ¿qué le recomendás a aquel que vaya a incursionar que tenga cuidado con qué topes? yo digo siempre que los franquiciantes en la Argentina lo que no hablan es de maniobra de giro que es muy escuchado en países europeos o norteamericanos en Norteamérica y hay que pensar que cuando uno empieza un negocio tiene que tener una maniobra de giro una plata de respaldo para los primeros seis meses de negocio eso es fundamental y después el fondo de publicidad es un fondo que varía del 2 al 3% no todas las franquicias lo tienen y las regalías también varían en un porcentaje sobre la facturación bruta bien ahora vamos a seguir pero antes de eso tenemos un consejo como toda la semana podés ingresar a mundodinero.com.ar y descargarte la revista del programa es muy fácil ingresar mundodinero.com.ar tenés todos los programas que los vamos cargando una vez que los que los terminamos y ahí pones tu nombre apellido tu mail y vas a recibir todos los todos los meses en la revista gratis el programa cultura con toda la información de la economía y de lo que está pasando mundodinero.com.ar bueno les dejo una pregunta picando y esto también Aldo te voy a pedir que participe después cuando volvamos de la pausa ¿cuál es la franquicia a la que hay que apostar? que diga cerrá los ojos este es el rubro de los próximos años no me lo respondas ahora tenés para pensar pero antes de eso tengo un consejito no tenés un Smart TV no importa porque a partir de ahora Telecentro convierte todos los televisores en Smart con el nuevo DECO de Telecentro tenés acceso directo de tu control remoto a las mejores series y películas en Netflix Telecentro Play tan fácil como cambiar de canal para que veas lo que quieras cuando quieras con Telecentro tenés internet 20 mega wifi televisión HD y telefonía todo por 849 final por mes no esperes más llama ahora al 6 3 8 0 0 0 0 0 Telecentro pausa y enseguida volvemos Queremos estar con vos proyectemos juntos construyamos juntos progresemos juntos macro tu banco cerca siempre Cansado de perseguir siempre al dólar probó otra manera de invertir y ahorrar invertí en fondos comunes de inversión con invertirenbienes.com comunicate con nosotros San Cristóbal seguro de retiro desde 800 pesos por mes podés tener el complemento ideal a tu jubilación o garantizarle un mejor futuro a tus hijos San Cristóbal seguro de retiro la decisión que crea tu futuro Sos corredor inmobiliario y querés un cambio de trabajo Adrián Mercado te acerca a una solución rápida fácil y accesible Nueva Comunidad Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria el placer de operar con el que sabe Vení tenemos un Adrián Mercado para vos Soy tu voz de la Buonciencia plazo fijo del hipotecario querés ser dueño de tu vida querés ser dueño de más En Provincia ART nuestro trabajo es protegerte en el tuyo Provincia ART la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia Sos corredor inmobiliario y querés empezar a trabajar de manera independiente desde tu acto profesional Adrián Mercado te acerca a una solución rápida fácil y accesible Nueva Comunidad Adrián Mercado Gestión Inmobiliaria el placer de operar con el que sabe Vení tenemos un Adrián Mercado para vos Auspicio este programa Banco Provincia Un Adrián Mercado Un Adrián Mercado Alimento Bajo Costo Alimento Bajo Costo Bueno sigan por la pantalla Canal 26 nos quedamos sin tiempo nos reencontramos viernes que viene 22 horas Chau Deiera Y No 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 Mi Gracias por ver el video.